¿Te gustaría elaborar tus propios fertilizantes y plaguicidas 100% naturales libres de químicos? Con el Masterclass Plaguicidas y Fertilizantes Orgánicos lograrás preparar desde cero los más potentes plaguicidas con insumos que tienes en casa. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.